Esta buena noticia, a partir del primero de enero, a la tarifa de energía eléctrica se aplicará una reducción, vamos a pagar menos, una reducción promedio del 12.5, aplicada así. 15% en la tarifa, las familias que consumen menos, hasta 150.000 kilowatts por mes, son 890.000 familias que van a pagar 15% menos por el servicio de energía eléctrica. Ahora, qué buena noticia, y cuánto agradecemos a Dios, porque podemos servirle a nuestro pueblo así, sirviéndole a Jesucristo, príncipe de la paz, del cariño y del bien. 15% menos a 890.000 familias, cuyos consumos son de hasta 150 kilowatts por mes, y 10.6% menos van a pagar los usuarios, cuyos consumos sean mayores a los 150 kilowatts por mes. Es decir, estamos hablando de una reducción de 15% en lo que pagan 890.000 familias, con el consumo máximo de 150 kilowatts por mes, y 10.6% pagarán menos, en la tarifa, los usuarios, cuyo consumo sea mayor de 150 kilowatts por mes. Información y entretenimiento.